Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal una vez más. Mi nombre es Angie, para los que no me conocen y para las que sí, bienvenidas otra vez aquí conmigo. Hoy voy a preparar de comer algo bien sencillo, bien práctico, pero muy nutritivo para mí. Voy a hacer unos cejotes con cebolla, jitomate, chile serrano y huevito. Como pueden ver, yo aquí ya tengo picado el jitomate, la cebolla y el chile y los cejotes. Lo voy a freír por partes. Primero voy a freír esto y después voy a agregar el ejote y lo voy a sazonar con sal de ajo de esta. Por este otro lado tengo 5 huevos. Ahorita les muestro cómo va a ser el procedimiento porque voy a hacer unas gorditas de ejote con queso fresco. Bueno chicas, aquí tengo un sartén con aceite, ya está caliente. Ahora vamos a agregar lo que es el jitomate, la cebolla y el chile serrano. Para que se fría bien y que se mezclen bien los ingredientes. Voy a sazonar, como les dije, con sal de ajo. Y lo dejamos aquí que se fría bien, bien todo. Después vamos a agregar el ejote y también lo vamos a dejar que se sofría un poco para que se mezcle bien con los demás ingredientes. Ya les muestro el siguiente paso. Como pueden ver chicas, esto ya está bien frito, ya se mezclaron los ingredientes, todos los ingredientes, los sabores. Ahora vamos a agregar el ejote. Lo vamos a revolver muy bien y lo dejamos que se fría un poquito también. Dejamos que fría un poco para después agregarle los huevos. Ya les muestro el siguiente paso. Bien chicas, ahora es momento de agregar los huevos aquí. Son 6 huevos, chicas. Ustedes pueden agregar los que ustedes quieran. Revolvemos bien para que se coza bien el huevito. Revolvemos bien para que se coza bien el huevito. Para rectificar el sazón. Prepárenlo chicas, es algo muy fácil, muy sencillo de hacer y muy rico en verdad. Es algo muy delicioso. Tiene un sabor bien rico, chicas. Lo dejamos ahí a que se coza bien. Como les digo, rectifiquen el sazón. Como les digo, rectifiquen el sazón. Voy a chequear. Para mí está bien con la sal de ajo que le puse. Está muy muy bien. No le hace falta ya nada. Por otro lado, chicas. Voy a subir un poquito la cámara. Para que vean. Aquí, yo tengo maseca. Y se puede decir como media taza de harina. Yo no tengo cerca la tortillería. Así que yo tengo que hacer la masa con maseca. No les voy a dar una medida exacta. De cuanto es aquí. Porque yo soy de como al ojo de buen cubero. Pero ustedes pueden preparar la cantidad que ustedes necesiten. Pero pienso yo que aproximadamente aquí son como dos tazas de maseca. Y media de harina. La harina yo se la pongo para que agarre más elasticidad la masa. Y queden como más suavecitas. Más suavecitas las gorditas a la hora de que se estén cociendo. Ok. Por este otro lado también tengo agua. Que la voy a utilizar para batir la maseca. Es agua tibia, no caliente. Es agua tibia. Yo no le agrego sal a la masa. Porque no me gusta ponerle sal. Ok. Entonces voy a batir esto. Y ya les enseño como yo hago las gorditas. Miren chicas. Aquí voy a empezar a batir la masa. Le agregan el agua. Y van batiendo. Y conforme vayan. Ustedes van a sentir si su masa necesita más agua. Si su maseca necesita más agua para que le agreguen. Ok. Aquí pues es de batir con la mano chicas. Agreguen el agua suficiente. Para que su masa quede bien suavecita. La masa no tiene que quedar dura ni seca. Ustedes van a sentirla. Ahorita les voy a decir en qué momento es cuando la masa ya está. Qué consistencia debe de tener. Cuando ya está bien amasada y no le hace falta agua. No se pasó de agua ni le falta. Es cuando ustedes agarran su bolita de masa, su testal. En que se van a dar cuenta que está bien amasada y no le falta nada. ni le sobra. Cuando ustedes hagan su bolita, su testal. Chicas cuando su masa ya está bien amasada y no le falta agua ni le sobra. Ustedes se van a dar cuenta que cuando hagan su testal, su bolita y apachurren. Y si no se cuartea de las orillas. Quiere decir que su masa ya está. Ok chicas. Miren. Vean. Inserten sus dedos y la masa no se cuartea de las orillas. Eso quiere decir que su masa está bien amasada y no le falta agua. Ahorita vamos a continuar haciendo las gorditas para que vean cómo es que yo las hago. Yo las hago a mano. Ok. Ya les muestro. Miren chicas. Esta es la forma en que yo hago mis gorditas. Yo las hago a mano con un papelito de plástico. Y ustedes van a agarrar la cantidad de masa que ustedes deseen. Que no queden ni muy gruesas ni muy delgadas sus gorditas. Esa es la decisión de cada persona. Verdad. Yo las hago más o menos. Entonces yo las palmeo un poquito. Después le doy forma con los dedos. Y con esta parte de aquí. Y esta mano le voy dando vuelta al papel. Y voy golpeando. Despacito. Voy golpeando. Voy golpeando. Y voy dando. Voy girando. Para que el testal vaya quedando en forma redondita. Y así es como me queda a mi mi gordita. Ni muy gruesa ni muy delgada. Para mí es un tamaño normal. Acá ya tengo yo calentando mi comal. No se fijen en lo limpio. O sea, está limpio. Lo que pasa que está manchado. Ya no se le quiere quitar eso. Y no quiero rayarlo. Porque si no se le cae el teflón. Entonces vamos a ponerla. En el comal para que se cosa. Agarramos otro testal chicas. Y vean. Disculpen que los estoy moviendo. Y volvemos a hacer lo mismo. Giramos, giramos. Acomodamos con los dedos. Y palmeamos. Poquito a poquito. No tan abajo para que no lo apachurren tanto. Ok. Y ya está otra gordita. Miren. Así es como vamos haciéndolas. Ya les muestro cuando esté una. Para que vean como la voy a rellenar. Miren chicas. Las gorditas ya se cosieron. Ahora. Vamos a abrir una. Con cuidado. La abren. Sin llegar a la parte de abajo. Para que no se les rompa. Van girando. Y la abren. Así. Entonces la vamos a rellenar. La rellenamos de. Lo que preparamos. Y le ponemos queso. Queso fresco o queso mozzarella. Del que ustedes gusten. Así. Y la ponemos otra vez en el comal. Para que el queso se derrita. Ok. Yo. Le voy a poner de esta salsa. Salsa macha. No hice de otra salsa. Esta es la que le voy a poner. Entonces dejamos que se. Que se derrita un poco el queso. Para después. Servir. Vamos a abrir esta otra. Con cuidado. De una orilla. De una orilla. Sin llegar a la parte de abajo. Para que no se nos rompa. Y abrimos. Así. Y rellenamos. Si ustedes quieren ponerle queso fresco. Le quieren poner. Frijolitos. Y así. Lo pueden hacer también. Lo voy a poner. Ok. Chicas. Los invito a. Así es chicas. Prepárenlo. Háganse. A sus hijos. A su esposo. Es super fácil. No les va a llevar mucho. Tiempo. En hacerlo. Ok. Muchachos. Les doy las gracias por ver mis videos, por su apoyo. Si no estás suscrita tú, que es primera vez que vienes a ver mis videos, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que no te pierdas nada de lo que yo subo.